¡Aaah! 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 ¿Estás bien? Vete a la mierda. Oye, tío, que te jodan. Que te jodan a ti. Me falta un trozo de muñeca y me preguntas que cómo estoy, pues ¡Mira cómo estoy! Y joder, no seas guarro. Perdón si he ofendido al señorito, pero es que me estoy desangrando. No te estás desangrando. ¿Tú has visto esto? Que ese yonki de mierda casi se me come la mano. En cuanto podamos vamos a parar para venderte bien. Pero no te preocupes, que no te vas a morir. Oh, muchas gracias, doctor Mateo. Que me muero, joder, que me muero. Y me desangro en el coche de un yonki. Que a lo mejor me ha pegado algo. Dios, que a lo mejor tengo sida. Si te desangras y te mueres, no creo que tengas que preocuparte por tener sida. Vamos a ver qué mierdas pasa contigo, que esto es muy serio, que me ha mordido un yonki. Hombre, nosotros íbamos a robarle el coche. Pero él no lo sabía, me ha mordido antes. ¿De verdad no has dicho nada? Que no, que cuando me he cruzado con él se me ha tirado encima y punto. No sé, intenta relajarte. Pon la radio o lo que sea. Estoy relajado, pero es que esta mierda duele. Joder, tío. Mira, haz lo que quieras. Dios. ¿Por qué no dejaba de moverse? Cuando yo he llegado no se movía demasiado. Cuando tú has llegado su cabeza era un puré. No he parado de zurrarle hasta que se ha callado. Si me miraba y hacía como... ¿En serio? ¿En serio? Hacía... Dios, qué colgado, ¿no? ¿Qué mierdas llevarán las drogas de hoy en día? Ya no saben qué vender. La gente se mete cualquier cosa. ¡Ah! Me palpita el brazo. ¿Cómo que te palpita el brazo? Sí, joder, me palpita el brazo. Tanto como si tuviese el corazón en la mano. Creo que necesito parar a beber algo, ¿eh? No podemos parar. No al menos hasta mañana. Joder, Bob. Que no podemos parar hasta mañana. Tenemos que alejarnos todo lo que podamos de esa maldita gasolinera. Vamos, hombre. Solo necesito echar un trago. Paramos en el primer pueblo de mierda y he comprado algo en un minuto. Pero es que no me escuchas cuando te hablo. Mira, da igual. ¿De verdad pensabas hacerme parar teniendo una puta petaca? Es la petaca de emergencias. ¿Y esto no es una emergencia? Pues no, hasta que me has dicho que no íbamos a parar a comprar. Mira, creo que no te has dado cuenta de la gravedad de la situación en la que estamos. Yo creo que no te has dado cuenta de lo que duele esto. Además, ya llevamos huyendo demasiados días. Estoy cansado y tú también. Seguramente ya no nos busca nadie. ¿Que no nos busca nadie? ¿Pero tú sabes la que hemos liado? Estaremos en todas partes. Enciende la radio. Seguro que están poniendo un puto especial sobre nosotros. Y aún nadie ha dado una explicación oficial. Portavoces de las principales empresas farmacéuticas... Eso es paranoico. Lo necesitas de descansar. Como yo. Y echar el trago. Que me ha mordido en drogas. Ya lo sé. Y no crees que no estoy preocupado por eso. Ah, bueno. Yo también. No sé. Te refiero a que se te lanzó gimiendo como un poseso. A lo mejor no era simplemente un yonki. Sí. ¿Qué quieres decir? Porque no era un yonki. No sé. Da igual. Déjalo. Venga, tío. Necesito hablar de algo. Que si me miro la herida me mareo. ¿Qué te refieres con que no era simplemente un yonki? Yo qué sé. Es muy raro que por muy colgado que esté esté por morder a la gente. Puede que haya fumado marihuana. La marihuana da hambre. Para comerte a ti tienes que haber fumado mucho. Además, me refiero a que podías ser un... ¡Cuidado! Pero mira para dónde vas, payaso. Que esto mata. Dios, pero ¿qué hacía ese tío en medio de la carretera? Esto está lleno de drogadictos. Dios, pero ¿qué te pasa en la cara? No sé, creo que me ha dado un golpe. Joder, límpiate la nariz. Me estás sangrando como un cerdo. Y ponte el cinturón. Pero si no ha sido para tantos y casi no me duele. Joder, ¿qué me ha pasado? ¿De dónde cojones ha salido ese tío? Lo mismo nos ha reconocido. Joder, hay que darse prisa. Nos hemos metido en un lío de la hostia. Mira, no vamos a poder parar a descansar durante al menos dos días. Si esos paletos de mierda nos persiguen van a tener que correr. Lo malo es que si te sigues cargando gente por el camino, esto no va a acabar nunca. Tenemos que tranquilizarnos, respirar hondo y seguir avanzando. Somos unos tíos normales que hacen turismo en su todoterreno. No tenemos que llamar la atención. Además, si llegamos a... Joder, estás hecho una mierda. Tío, de verdad que yo tendré que parar en algún momento para no morirme o algo, eh. Además, con la pérdida de sangre estoy un poco débil. Bueno, tú cálmate. Ya verás como no es nada. Ya, bueno. Joder, mira a ver si hay algo en la parte de atrás para comer y recuperar fuerzas. La verdad es que algo de comer me he sentado bien. ¡Pierda, Bob! Creo que se me ha dolpido el brazo. Eso es por tocarte la herida. Mira a ver si hay algo de comer, anda. Por tocarme la herida. ¡Anda, qué! ¡Cuidado! Oye, ¿me hueles a podrido? ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Pero qué mierdas pasa! ¡Pero mira ahí atrás, joder! ¡Pero cómo quieres que mire! ¡Que estoy conduciendo! ¡Hay una niña! ¿Un ninja? ¿Un ninja? ¿Una niña? ¿Cómo ver un ninja? ¡Una niña ahí mirándome! ¿Pero quién es? ¿Cómo quieres que lo sepa? Bueno, tú cálmate. Será la hija del yonki. ¡Dios! ¡Qué susto! Primero me muerde el padre y ahora me asusta la nena. ¡Joder, Bob! ¡Qué desastre! No voy palizas también, pero ¿secuestro? Nosotros no secuestramos. Madre mía, qué día llevamos, macho. Bueno, tú habla con ella y tranquilízala. Que me tranquilice ya a mí, joder. ¡Venga! Que sí que vale. Está pesado. Eh... A ver, niña... Eh... Hola... Eh... Eh... Espera un momento. Pero... ¿Qué haces? No quiero que luego pueda reconocerme. Ahora mismo no te reconocería ni yo. Ya, bueno. Tú haz lo que quieras. Así mejor. Hola, soy Bob y este es mi amigo Bob también. Hola. Y... Estábamos comprando en la gasolinera y nos dijo a tu padre que te llevásemos a casa. ¿Qué? Si se te ocurre algo mejor. Pero es que no sabemos ni siquiera si el John quiere a su padre. A ver, niña... El señor churretoso que me murió en la mano en la gasolinera era tu padre? Uno con una chaqueta marrón que muerde a la gente. ¿No? Bueno, vale. A ver, ¿cómo te llamas? No me dice nada. Bueno, pues nada. Quédate ahí calladita. Mejor. Nosotros ya te llevamos a casa en un momento. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Dime Bob. Se me ha jido un diente. ¿Cómo? Sí, no sé, será del golpe. Eso te pasa por no ponerte el cinturón. Pero mira, buenas noticias. Ahí hay una casa. Joder, qué casoplón. La casa. ¿Qué? Creo que ha dicho casa. No, ha dicho caca. Tiene cacas, está cagando. No, ha dicho casa. Debe ser la suya. Mira todo el yonki que echa bolita, macho. Oye, y si ya que estamos aquí, que me he venido a dejar a la niña, aprovechamos y hacemos una limpieza. De verdad que a veces pienso que eres retrasado. Si esta es su casa, te acuerdas de lo que le hemos hecho a su padre. No, lo más que sí, es que tiene razón. Perdón, perdóname, es que entre la sangre que he perdido, el alcohol que me he tomado, y que ya no sé ni dónde estoy. De verdad. Anda, mira. Otro diente. Bueno, tú cálmate. Mira, ahí hay una entrada. Dejamos a la niña y hay un problema menos. ¿Dónde vas? Vete a tener el coche, joder. Mira, o me voy a dejar mear en ese arbusto, o te juro que me lo hago encima, porque la verdad es que ahora mismo me da igual ya todo. Ah, venga, date prisa. ¡Coño, se abre esto! ¡ydias! ¡Bom! ¡Quién de mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Due Dios! ¡Aaah! ¡Jodeira! ...¡Jodeira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!